Julián Baños, director general de EFE Corporate, una nueva gala, una nueva edición. Estamos hablando de la evolución del mundo de los recursos humanos y no sé si hay un parangón entre la evolución del mundo de los recursos humanos y tu propia compañía EFE Corporate. Sí, desde luego ha habido una evolución en paralelo desde hace 10-15 años. En la que yo destacaría fundamentalmente que mi compañía se ha sabido adaptar muy bien a todos los retos que hemos ido afrontando de la mano con nuestros clientes en estas etapas. Retos comunes que hoy están en el ámbito de recursos humanos, como el hecho de la digitalización, pero sobre todo lo hemos sabido llevar a cómo se transfieren los conocimientos que adquieren nuestros alumnos, nuestros empleados, nuestros clientes a su vida real y qué impacto tienen realmente luego en el negocio. Hemos sabido adaptarnos también, creo que muy bien, a entornos y ecosistemas ágiles, como Agile, que no está tan de moda hoy en día, y desde hace, yo diría, 5-7 años empezamos y entendimos que esto venía. Y un tercer aspecto que yo destacaría es la incorporación de los millennials, no ya al mundo laboral, sino el papel realmente destacado que tienen hoy en día en numerosos proyectos, no solo que participan activamente, sino que lo lideran. Ahí hemos sabido también adaptarnos, francamente, bien, y esto nos ha favorecido el crecimiento de la compañía. En todas las compañías, a través de este 2020, estos retos que tenemos en 2020, la innovación juega un papel importante. Cuando estamos hablando de idiomas, cuando estamos hablando de lenguajes universales del mundo, de comunicación, en definitiva, ¿cómo está innovando EF Corporate en el mercado ahora mismo? Bueno, lo más sencillo sería hablar, y por qué no, de números también. Es decir, la innovación es la inversión millonaria que hace nuestra compañía en IMAXI anualmente. Estamos hablando de una inversión que está en torno a los 40 millones de dólares anuales y que, además, sobre todo, más allá de lo que es la cifra, tiene un reflejo directo que perciben nuestros clientes, que perciben los alumnos. Esto se traduce en ser pioneros durante los últimos 15 años, y además, de manera reconocida dentro de nuestro sector, en todas aquellas cuestiones que han facilitado que el estudiante tenga acceso a lo que sigue siendo el centro de cualquier aspecto de la formación, que es un profesor. Esto que antes era una quimera, que el profesor solo está a las 4 de la tarde y yo a las 4 de la tarde no tengo un problema, lo tengo a las 9 de la noche, hoy en día, afortunadamente, ya no sucede. El poner a disposición de los alumnos, no solamente profesores, sino cualquier tipo de recurso que le facilite su vida, su día a día, esté donde esté, su puesto de trabajo, en su casa, en un aeropuerto, etc. Esto es, de verdad, no solamente innovación, sino esta transferencia de la innovación a que tenga un impacto real en el negocio y en la vida de la persona. Y Julián Baños, como director general de EF Corporate, ¿qué reto tiene y tienes en la compañía para 2020? Varios, todos atractivos. Afortunadamente, esta es una empresa que no se detiene, es una empresa que sigue mirando al futuro en el aspecto que comentaba antes de la innovación, en seguir ayudando a las empresas en los retos también que van a tener en los próximos años, en entornos mucho más internacionales, en entornos en los que el análisis de grandes bases de datos, de grandes números, van a ser importantes, en entornos en los que el intercambio de información entre equipos multiculturales es, digamos, clave, en seguir, desde luego, ayudando a las empresas de alguna manera a progresar, pero sobre todo en un punto común, y es que cuando trabajas con EF te garantizan resultados y seguimos tratando de transmitir esto. Esto es un reto personal, desde luego, también profesional, y seguir viendo crecer a mi equipo, ¿por qué no decirlo? También, sí, que es un placer. Pues Julián, muchas gracias, y el año que viene comentamos estos retos. Sin duda. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.